Levantarse a las 4 para entrenar. Uff, difícil. Lanzarme al agua. Fácil. Girar en el momento justo. Difícil. Llegar a sitios remotos. Fácil. Echar una rueda. Fácil. Sprintar con tus últimas fuerzas. Difícil. Bajar una trialera. Fácil. Llevar la cuenta de los largos hechos. Difícil. Plegarse en una curva. Fácil. Aparcar. Fácil. Cambiarse en 15 segundos. Difícil. Subir una cuesta del 20%. Difícil. Ganar el Xterra de Hawái. Difícil. Mandar un email. Fácil. Entrenar bajo un sol de mil demonios. Difícil. Llevar mis bicis en un coche. Fácil. Muy fácil. Con el soporte FlexClip exclusivo de Opel, integrado en la carrocería, es tan fácil llevar las bicis como montar en ellas. Así, salir a entrenar vuelve a ser un placer. 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 ¡Gracias!